Música Yo, Ñeros, Ciudad de México, somos batallas canábicas, a mi derecha, ¿quién tengo? Hey, yo, yo que el índice desde Huateng, el sur de Chile, papi, tu morra engorda un kilo cada vez que dices, ¡Aldo! ¡Let's go! De lado izquierdo. Hey, yo. ¡No! Quesada, la puta pluma del rey, PC y Tim, somos los nuevos cumbia kings de esta generación, mami. Respetable público. ¡Esto es el tiempo que está, con los grupos, porque para los hombres la pacheta es cosa seria! ¡Es cosa seria! ¡Es cosa seria! Ok, Ciudad de México, ¿quieren barras, sí o qué? Ok, hey, yo, hey, yo. Es un honor estar de vuelta, aunque el rival es deprimente, como escritor sobrevalorado, como freestyler inexistente. En mí invirtieron, me trajeron, pero en el extranjero, ¿lo han visto a este? Nuestras carreras son como lo que le dijo el Blue al Chili, ¡muy diferentes! Si, si es comparar a Guineas Equatorial contra Alemania en un mundial, es el diario Universal contra el diario Diana Frank. El chileno llegó aquí rapeando como la carrera del alemán La ironía es que llegó streameando Parece sola, soy Germán Germán, alemán, la pía, no enfermito Bueno, yo me gané el pan en los buses de lunes a lunes Tú mamándosela a los youtubers Sí, computadores, los reaccionadores Son los que escalones del ranking te suben Tú no conoces la street life Solo por un twitch life son los logros que presumes Y hoy les elimina el archivo del drive Porque te vengo a bajar de la nube ¿Ok? Picao, como lo hizo Matt Mike Que fue tu liquidación Hoy otro atleta Red Bull te da finiquitación Que esta mierda no les vendan porque sean de imitación Mejor sáquense la venda que estará contra el visor Al menor lo pidió a gritos solo por inspiración Eso lo hace por más números que es tu limitación Si eres el perro rastrero de esta civilización Que entra al círculo rastrero por visibilización ¿O no? ¿O no? Así que, como le gusta este hijo de puta ¡Altair! ¿Acaso todavía no les admites Que le rogaba por Whatsapp ir gratis a la liga de Hortelli? Di la verdad, no te agüites Si todos sabemos que está frustrado por no haber llegado Y por eso la has tirado por Twitter Pero en privado se la chupa Porque le tiraba azúcar solo para que lo invite ¡Buitre! Si no que tu maestro Sipo Al que le copia todo Sipo Tenía conflictos con el Juan Y tú de un beso en la mejilla lo saludas Y ni siquiera por 30 monedas de plata ¡Rata! Eres peor que Judas Sí Y todos sabemos que envidia subirte al cohete de Sipo y de Pluwan Ya que los dos le negaron la oportunidad de pararse frente a Luna ¿Ok? ¿Ok? Barra, barra, barra Un ruido, Vitito, un ruido ¿Ok? Y de esa forma el Perkins juega Luego el Check-in niega Cuando se sincera un real MC brega Y con las técnicas pega ¡Ay! Y tú, prestándole el orto a la escena Querías hacer tu carrera Venidera Si te bajaste los calzones Y empezaste a celebrar ¡Es Alexis Vega! ¿Ok? Y de esa misma forma Se nos va España Ya que A boquear todo lo que aprendiste en la línea 16 Traicionaste el código de tu dollo Ya que vas a Buchito Antes de pasar por Sensei ¿Ok? Si escribes para la corona española Hijo de puta Tú eres un latino fake Ya entendí Porque decían Que era la pluma del rey ¿Ok? ¿Ok? Vamos papi Let's go Así que Así que Wait Wait A mí no me weí Que hoy te estás tragando el chile Y no te hablo de mi país Mis campers Dan la sensación de huir Pues van en tu espalda a ir Que era bueno el alda a ir De la pluma del rey Y aunque me diga alto Es imposible que me denigris ¿Ok? Y bueno Overhead Para despedir Para despedir Sabía que esta batalla de miseria Aunque de mí se ríen Están miserias Para este insectos La plaga de Egipto Pues tragedias de tragedias En el siguiente round Sigo Este troncho que da medias Ciudad de México Round one La pacheca es cosa Seria Hey yo En este juego Soy de los miembros Más firmes En este juego Soy de los miembros Más firmes Ellos lo han notado Al Joker con la se le para Lo confirma su Lady Es necesario Que la sangre fluya Para que veamos Crecer a Chile Disfunción eréctil Soy al nivel más crazy Quiero que lo piensen Tú ni pagando Hubieras sido Estelar en Sensei Pues el dinero Es inválido Con el menor Stephen Hawking Con Jeffrey Epstein Joker Has ganado torneos De freestyle Que a nadie le importan Te acabaste el Invictus O por qué no hay O por qué no hay Esencia en tus copas En mi barrio Puro asesino Del perfume Todo huele a pelirroja Mentalidad de Paco Rabán No voy a descansar Hasta dejar un millón En mi colonia Barras Sala verga Mi último tiro Mi último tiro ¿Lo viste? Sin tener grandes nombres Tuvimos alcance Esa batalla Fue Mon Laferte Se nos utilizó Para dar un mensaje Y con internacionales Mi pluma es notoria Ya me di con Nele Con Toro Con Proden Con los tres Es historia Por eso el cuarto Se me hace pequeño Sufro claustrofobia Pero tú Pero tú Tienes una marca de ropa Fax Tienes una marca de ropa Se llama hielo Nadie la conoce Fax Nadie se la pone Ni que fueran esquimales Para utilizar el hielo En el bloque ¿Quién le dijo a esta rata Que podía tener una marca? Neta no lo creo ¿Piensas que vender playeras Es un buen empleo? Walt Disney Pensó que Pensó que tendría futuro Utilizando el hielo Pero seamos honestos Fax Fax Los freestylers No escriben bien Los freestylers No escriben bien Tienen un ingenio bestial Pero no en el papel Por eso Escuchan sus batallas No sus mixtapes ¿Qué no supiste? El último freestyler Que pegó Fue Carpe Diem Fax Fax Y yo soy freestyler También Y yo soy freestyler También Pero ellos saben De qué les hablo Batallar y hacer música No es tan peleados De hecho Hacer música Es necesario ¿Qué no viste asesino? Fue por sus discos Que su rapeo Se ha sentado Acá 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 Hoy le gano Esto es obvio Nadie me aguanta Un barra por barra Al de Chile Le van a hacer falta Manos Víctor Jara Pero No 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 Tómalo con calma El México No se aplaude la censura Aunque Chile Se lleva las palmas ¿Y qué tranza? Si voy a Barrabase No va a haber clemencia ¿Qué me vas a decir? Que en Chile El Teo Y el Cebladé Son competencia Joker Es un payaso Quiere hacer negocio Inflando a estos perros Esto es Globoflexia Hay mucha perra diferencia Aquí los huevos No se esconden Ya no quiere saber de barras Solo se quiere ir a casa Su cabeza aísla en Chile Lo estoy mandando hacia Pascua ¡No come! ¡Algo! Quiero que me digan De esto que es mentira Puto Tu primer internacional De Red Bull Ni la merecías Puto cobarde Fuiste a ser suplente De Teorema Porque no le dejaron Viajar Pero Pero Tranquilos Respeto a Teo Jamás perdió Al juicio Entendió Que no se tenía Que sentir culpable Y que lo mejor Era no hacer caso Porque tiene una novia Loca, mentirosa Demasiado demandante Pero tú Lo aprovechaste Y esa desgracia La pintaste como un triunfo Pisar los sueños De tu amigo Para vivir los tuyos Aquí quien chingados Cometió un abuso Porque imagina Porque imagina Estarle pegando al freestyle Con tanta constancia Meterte a Red Bull Y ganarle a todos Y que no sirva de nada Todo por un puto chisme Teorema Teorema no violó A su novia Pero tú Sí violaste Su confianza Facts o no facts Eres de la tierra De los 33 mineros Es una ironía Que no entiendas Que Teorema Picó piedra En el under Y todo se le vino Encima Let's go Este es el nivel Este es el next level Este es el punto Next level Regresamos Para que luego Eres de la tierra De los 33 mineros Es una ironía Que no entiendas Que Teorema Picó piedra En el under Y todo se le vino Encima No lo entiendes Hay hombres Que sienten Que se mueren Por culpa de una mina Pero tú Tú Pero tú Eres un coleccionista Te encantan Las piedras preciosas Por eso Ámbar Te cambió La vida Gente como tú No se necesita No desearás A la mujer De tu prójimo No es algo Que dice Tu Biblia bendita Entonces ¿Por qué fue La novia De tu amigo La que te dio El mayor placer De tu vida? ¿Quién es el Judas? ¿Quién es el Judas? ¡Real mundo! ¡Gracias! Ok, 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 ok Sí La de Teorema ¿Sabes lo que pasa? Es que a todos Les gustó mucho Por el conflicto Que tuvimos Pero me la tiran Todos los freestylers En la plaza Factos, factos Factos hermanos Pero bueno Aplaudamos la repetida ¿Estamos listos o qué? ¡Vamos! Bueno Estamos de vuelta A pura constancia Juegos, barras Y elegancia Y a ti Te voy a dejar Cortando las venas Como un emo ¡Ragia! En sangre te voy a enjuagar Soy el chamán del jaguar Controlo trucos de jaguarts ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque para llegar a este elfo Tuve que pasar por magia ¿Ok? ¡Vamos arriba, chinatugares! ¡Eso, papi! ¡Vamos! ¡Yo! Por mí Te vas re faenado Aunque seas re faenado Y pa' ello re querido Si me trajeron Pa' que pincha El pinche inflado Por no tenerlo re querido Yo intimidado Si tienes la altura Que a los dos años Va a tener mi futuro hijo Se te hace este sábado Gigante, pequeño Ya que dirige el chileno Y no Galilea, Montijo ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vamos arriba, compañero! ¿Qué? ¡Oh, shit! Bueno Tus padres son putmos por eso tienes enanismo y ser tan crecido debe ser problemático, díganle a Stephen Hawking que en la isla de Eipstein a medio metro no le salen los cálculos oye, Toñogro es tu padre y de ti se hace responsable en todos los espectáculos parece que a Viv llevando a Jaspula, quiere que sienta de cerca el octágono ok, ok yeah, yeah, yeah yeah y yo vine de préstamo y ya salí campeón de América Igor Lyshnowski traes gambars, yo kickboxing tú no aguantas una low kick si en mi habla voy a ir longi te desarma mi puño con furia, como Ilya Topuria contra Volkanovski y ¡pam! te noqueé frente a tu clan con mis manos de titán por las calles de Tenochtit oh shit, oh shit, oh shit y tú, y tú te haces el verguero pero no golpeas a nadie y por mis barrios todo vale si, si antes si antes de que me marques yo ya rompía barreras mentales ay, yo vivo aquí seguramente te estoy quebrando en moreno parezco el canelo rompiendo canales mis ponch te hacen sangrar el hocico los tuyos son terribles morales ok, y el de Morelos junto a los árboles se ahorca mientras su madre en el jardín borda soy cortés como Hernán y cuando grites socorro te voy a velar como la muerte de Olga pronina holgazán hoy mi clamor gana tú háblale a Morgana a ver si un hechizo te otorga tu performance no es tan free man ya que en tus barras se escucha el Morgan se hicieron los rounds juntos los putos y para la otra traigan al prote no al protejido que no ha tejido sus hilos argumentales si a ti te dan lana por recibir tu tela como es posible que suceda que los vean como estelares bueno tú no tienes no tienes muchas gracias México tú no tienes frases virales aunque solo hace barras sexuales y así piensa que va a poder conmigo si no puede ni con sus deseos carnales ok y él hablará de mi amada ya que tira personales sino personalizadas y con qué cara si la tuya no presume la mantienes encerrada tiene el típico perfil de persona violentada un consejo es distinto tenerla intimidada tenerla intimidada ¿te gusta ese hijo de puta o no? ¿te gusta esa? bueno bueno vamos vamos arriba papi si se hace ok 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 un caballero se refleja en cómo trata la pareja yo le canto qué bonitos ojos tienes tú qué bonitos ojos tienes la miras como pendeja navaja en tus carnitas y pa' tu cochinita mollejas él está consumiendo food porn por lo gordita que está su jefa ahora festeje hijo de puta si tú a Prodem le dijiste estéril y le hablaste de Kim eso fue de poco hombre y por tratar mal una mujer NN está recibiendo el doble si tu puta sabe que tener otro hijo contigo la vuelve más pobre así que no te impresiones que cuando esa puta te dé cobre ok ok ya 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 y este este se cree el goat se cree la cabra solo porque en cuernacaca tu vaca los cuerpos te pone pero como el temach modo guerra compa si la morra no te quiere no le pide explicaciones no vaya a ser como esta batalla que le aplique la ley herode ustedes saben como es o te chingas o te jodes mauchu vende pozoles vamos let's go el pozol de rifación no culeros ya vamos 2-0 puto eh segundo round y todo se pica así des ese en la panza este no se vomita parece que llegué a la batalla con gastritis el contenido de Chile mi Rita las gongs hoy te cambian la vida si diversos elementos se combinan estos niños están experimentando que alguien les diga que su juego es conciencia les estoy explicando lo que es mi alegría les estoy explicando lo que es mi alegría porque él sabe de freestyle pero no de hip hop porque no educan a sus escuchas le regalan más himnos porque ellos saben de freestyle pero no de hip hop porque no educan a sus escuchas le regalan himnos que no jugaste a playstation si el juego no avanza sacas el disco no somos lo mismo no puto no somos lo mismo yo crecí con las barras de leptos la agresividad de sipo la complejidad de danger y los outfits del gino soy del país más competitivo cuando creces en este campo estás obligado a utilizar barras concentración de judíos para esta batalla no estabas listo para esta batalla no estabas listo escribiendo soy todo un cabrón y tú en tu perra vida vas a escribir como yo no es pedofilia pero me prendía más el encuentro con el menor sus aspiraciones no crecen por mucho que mienta el morro no va a ser real si la feria lo tienta a esta generación Pepe Grillo en cabeza y no se hace conciencia acá no tengo clemencia a matarte a mi orillas no sé batallar de forma sencilla me acostumbré a escribir con un par de barras que están por encima y ahora la gente piensa que habló entre comillas siempre Joker siempre busca del dinero pero nunca tiene empleo papá le paga todo desde hace tiempo y si no lo mantienen amenaza con ser terrorista dice que explotaría vuelos y su carrera va en picada por eso el cuchillo rebana le corto la cabeza le saco el relleno para que vean barras en Chile corte Juliana voy a ir de país en país mostrando mis barras pónganme a su mejor pluma le llevo ventaja Hugo Sánchez después de clavar a la chilena el mexicano rompe la liga en España hoy el martillo te aplasta verán a Joker abajo del mazo compré una baraja haré pedazos a Chile verás si te rajas restaurante argentino les traje beef a la carta Joker te explico de que chingado se trata porque si se habla de barras mi nombre proclaman no soy de los mejores de México no soy de los mejores de habla hispana Michael Phelps el vato que salió de la nada el morro que pensó que lo lograba que Sada no contuvo sus aspiraciones se está curando del asma esto es un barra por barra ¿entendiste? pobre de esto es un barra por barra ¿entendiste? pobre del bromas que dé gracias porque hoy aprendiste y que tranza con Chile deben de sentirse avergonzados su mejor rapper es un chiste su mejor rapper y con Anastasia Tu polola Tu hermosa polola Y con Anastasia Y con Anastasia tu esposa Yo sentí el frenesí Ella pide que frenesí En la cama se pone satánica Yo la trato hostil Pero no me culpes a mí Es Mónica Lewinsky Es un amante de Bill Triple sentido ¿Te acuerdas Que antes de la batalla Publicaste Perdóname Dios Por lo que acabo de escribir Puta mierda Perdón Le debería de pedir A la bola de pederastas Que controlan la fe Que tú profesas Fax Fax Porque si Porque si A cuantos niños Ha violado tu iglesia Y no hay consecuencias Esos cerdos Son culpables Aunque ya probaron Inocencia Fax o no Fax o no Madica Pederastas de mierda Y los Y los de esa creencia Siempre sentencian Que si corto el vestido Que si tienen hijos Bueno ¿Para qué chingados les explico? No es que sean chismosos Los católicos Se acostumbraron A que sus miembros Se metan sin permiso Yo Yo no soy conocido No Pero abarco espectadores Todo llegará a buen puerto Soy experto en navegaciones Soy experto en navegaciones Y tú Estás creyendo Lo que quieran millones Es momento De que tu iglesia Toque fondo Es temporada De inundaciones Si el cuchillo Termina hundido Me van a ver En el bote No hay pedo Me la aviento Quiero sacar Todo a flote Pues el catolicismo Es como el mar En el fondo Abuso se esconde Acá 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 Choker Me parece muy torpe Ese fanatismo Que tienes con Dios Creer no está mal Pero lo tuyo Es obsesión Que no viste A Fermín Cuarto Fue por culpa De la fe Que se salió De control Round 2 Ese es el next level Ese es el next level Ese es el next level Esto es México Esto es México Si se notó Que en México Bueno Oye Seguimos aquí México Seguimos aquí Eso Bueno Bueno Él habló De que me casé ¿Cierto? ¿Sí? Bueno ¿Sí? Lo dijo Ahora lo está negando El mentiroso de mierda Lo dijo recién Si lo dijo Cierto Que se ve de la verga El mentiroso culiao Bueno 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 Si siempre miente Estamos acostumbrados Bueno Eh Miren Blasfemas Contra un sacramento Y en este pueblo La virgen es patrimonio ¿Qué pasa? ¿Estás molesto De que en tu casamiento Acepto No te dijo el toño O estás O estás picado De no estar casado Y que bajo el pecado Nació tu retoño Imaginen Venir de un casorio Llegar al evento Y que sea un velorio ¿Me equivoqué de evento o qué? Bueno Bueno Y este Como novio No vio el crucifijo Con esa cara Dios no te bendijo Así que yo Que tú Tanto no exijo Vi que trajiste Estas playeras De mierda A la venta Porque andas Hambriado Fijo ¿Cómo va a tener Para hacer un matrimonio Si no tiene Ni para alimentar A su hijo? ¿Ok? ¿Ok? Si hoy en día Las personas que creen En Dios Son personas De valor Pero decirle A la masa Que suelten A Barrabás Eso es mucho mejor ¿Ok? Si tú no eres Un verdadero hombre No puede asumir Un compromiso Por troll Si cuando le dijeron Que iba a ser papá Se asustó Fue Y compromiso Por troll ¿Ok? ¿Quería abortar La misión Hijo de puta? Bueno Bueno Ahora sí Gracias a los que apoyan Hermano No le importa la raza Eso es Bueno Ahora sí Hey ¿Han escuchado A este weón Diciendo que su pluma Ha levantado el país? Teniendo a Zárate Asesino Héptos ¿En serio piensas Que esto es por ti? Si recién vas de paseo A una Inter Y encima el evento Tú lo vas a abrir Contra un rival Que ni conocía La estelarquería Tuviste un plot twist ¿Ok? Si aquí Me traen a mí Y a los colombianos Para darle ayuda Pues si no revive Su carrera Suda Se seguirían Papando de dudas A este gallo por hocicón Le voy a sacar Las muelas Una por una Pero canábica Se está en la gestión No es la primera impresión De una extracción Con la pluma ¿Ok? Así que Así que Va que nano Hoy la vara el gano Y con el macho en mano Lo hago campechano Estoy Estoy enfermo Por cumplir la hazaña Pero si fumo Un parmesano Soy el tuco Salamanca Convierto tu sangre En salsa Pues tengo pasta De mafioso italiano Algo gruñete El fucking chef Y tú Solo has cocinado perico Para andar volado Cuidado que en ese avión Muchos mueren Puedes terminar cayendo En terreno chileno Después de un nevado Sociedad de la nieve Después Después de matar a Quesada Me voy a buscar Al argento Pablito de R Porque mientras tengo A la plebada cebada En su casa Con una cerveza Es chévere 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 No Chévere No Y tú No tienes los porotos Con rienda Y yo si tengo Las quesadillas Con queso Ey Profesor En tu propio salón Una clase cultural Profeso Tú eres la pluma Del rey Si en México Habían emperadores ¿Qué es eso? Y yo vengo De Viña del Mar Acostumbrado a bajar A la pluma Y su peso Vamos Ok Y tú Asume el peso De no conocerme Así que de mí No sumas nada Que me crió un batallero Que rapeando Le dieron 10 puñaladas Para que después Este rapper tibio Se la dé de Ovidio Hablando por vídeo Con sus mamadas A ver ¿Quién tiene más huevo? El que viajó Y llegó aquí solo El que se trajo Suma nada Díganme Díganme Man Man Quesada Te pongo la R En el paladar Para ver si la perra Por fin la pronuncia Así te arreglo El rotacismo Rata rancia Me repugnas Ronronea Que como Rapper Rappiar Como el noare nunca Pero hoy se va A rasconer Y no te resulta Siento Siento Habla bien pendejo Ey man Si ya Te mueres Con la nueve En la nuca Soy Héctor Man Si ya La banda me quiere En estilo Toluca Esta puta Empezó con su Soberhead Y ahora es directo Y ya ni los ocupa Se convirtió En fotógrafo De revista Sus rotos Hacer ángulos Que a la industria Le gustan Ok Y tú Me la chupas Desde que en Barrabás Se votaste 3-0 por mí O me equivoco Desde ahí Se te alumbró El foco De que por empezar Antes No vas a ser Más brillante Tampoco Si encontrar Devotos Que le ven Las escritas En México Se ven Más fácil Que un oxo En cambio En mi escena Ven esto Como meca Y yo el religioso Atrayendo Ortodoxos Ok Y ya Aquí me dijeron Que los enanos Son garzones Y para terminar Este servicio Ya tengo la cuenta De cuantas copas Trajo este mesero No, no, no Ya tengo la cuenta De cuantas copas Trajo este mes Cero Ahora que hacemos Slow Itown Vas a decir Que ya les aburrieron Siendo que en tu putísima vida Te ha salido Alguno bueno En Chile sabemos Cuando el juego Se hizo verdadero Desde el bunker De las barras Somos todos prisioneros Hoy vengo a representarlos Con la fuerza Que me dieron Y asesinar Tati En nombre de Love Battle Cachuleno Round 3 El broma Sees back Le ha metido Un hack 3 A ver 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 Me estremecí A la verga Para este tercero Me traje un tsunami Hoy mi corriente se alza O sea No se levanta Pensaron que el nivel de azul Arrastra y ve Nado por encima Es el nuevo trineo de Santa Tommy de Hip Hop Battles Tiene ascendencia gitana Por suerte Fue el único Que le vio futuro Esta carta Joker A la verga Tu Biblia El mundo No se hizo En tres días Le doy Explicaciones A fuerzas Que no entendía De nada Culero Ahora ves Que el origen Concuerda En teoría Su mente No estaba lista Le doy una paliza Le llueven Vergazos Ni la policía Me quita El caso Camila Con violencia Atasco Y la muerte A vecina Somos de México Llevamos años Batallando Está bien cabrón Es obvio Que estamos En otro escalón Ustedes apenas Están descubriendo Cabezas en Chile Ven que existe La circuncisión Pero no hay discusión Aunque si lo prefieres Hacemos la comparación Chile, México Y Argentina ¿Quién es mejor? Coito interrumpido Chile termina fuera Por un tema De reproducción Yo no me arrugo Y para que se aprenda Y para que aprenda Se le dobla Si no va tendido En corto lo plancho Aquí ninguna organización A ropa Pero que tranza Con tu polola Si le tira una barra Se enoja No te preocupes Yo le explico Las reglas y formas Outfit de policía Vine a poner En cintura Su esposa Soy un adelanto A la escena Ellos lo han dicho Verán cortes En distintas partes Y si uno se cuela En Joker Va a estar jodido Pueden decir Que es un spoiler Les vine a mostrar Una imagen de Joker Que nadie había visto A los míos Los quiero felices Divorcio Unos terminaron Con esposa Y no es lo que quise Yo solo estoy pidiendo Que saquen A lunares de prisión Estoy a favor De la unión libre Pero tú eres el Joker Así te han nombrado Este payaso Quiere ser asesino Es un nombre adecuado Lo trajeron a mi casa Lo trajeron a mi casa Y va a terminar enterrado John Gacy ¿A cuántos debo de matar Para que entiendan Que estos morros Están por debajo? Al vato lo vato ¿Ven que no reacciona? Un solo verga Y lo mando a la lona Nadie banca al payaso Desaprobación en cadena Ya no lo quiere McDonald's ¿Y qué pensabas mamón? Que porque tienen más fama Iban a tener más interés Esto no es freestyle pendejo Esto es battle rap Y aquí lo que importa Es el nivel Facts A mí me valen Cinco kilos de riata Sus visitas Reproducciones Seguidores en la red Recuerda que la fama Es como la diabetes Lo primero que se pierde Son los pies ¡Oh! ¡Acágue! 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 ¡Quesada! 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 Round 3 ¡Quesada la pu... Espérame ¡Gastón! No te equivoques Si no me conoces Habla de tu ignorancia No de mi nivel En patrones Rafa Márquez Ya jugó en Barcelona El mexicano Ya conoce El juego De toque ¡Oh! ¡Acá! ¡Acá! Ok Con ese nivel Tan bajo Me vas a decir Cómo hacer mi trabajo El mundial Del 86 No es el primer Argentino Que quiere venir A mi país A meter mano ¡Oh! ¡Acá! ¡Acá! Porque ahora resulta Que el argentino Estuvo desde el mes cero Pésimo servicio Ahora resulta Que el argentino Estuvo desde el mes cero Pésimo servicio Es lo que cualquier Pro opina ¡No mames! ¡Acá! Déjenme acabarla Culeros ¡Acá! ¡Acá! Déjenme acabarla Ahora resulta Que el argentino Ahora resulta Que el argentino Estuvo desde el mes cero Pésimo servicio Es lo que cualquier Pro opina Pero ¿Quién lleva la cuenta? No están atendiendo Todo lo que pedimos Por eso vine a poner Orden sobre la mesa ¿Ven que el argentino De nada ha servido? ¡No! El día que escriban así ¡El día que escriban así! ¡Acá! 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 Porque en batallas escritas Porque todos quieren Hablar de batallas escritas ¿Quién lo diría? De esto Te viajas bien culero Es mejor que en trenes De por vida Porque ahora son expertos Ahora son expertos De algo que ni conocías ¿Ya te quieres subir al tren? ¿Ya te quieres subir al tren? Pero nunca te importó Lo que en el movimiento había Somos mexicanos Ensuciarnos las manos Nos no desmotiva Esto de trabajar el doble Para ganar la mitad Es algo que nos identifica ¡Váyanse! 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 Porque somos mexicanos Eso de ensuciarnos las manos Nos no desmotiva Estamos acostumbrados A trabajar el doble Y ganar la mitad Eso nos identifica Porque en batallas escritas Argentina es el nuevo Estados Unidos No nos quieren en su país Pero ¿a cómo nos necesitan? Y no me lleven a la verga ¡No me lleves! ¡Round 3! Quesada La puta pluma del rey 3-0 ¡Round 3! 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 Gracias por ver el video.